¡Y todos a bailar! ¡Y todos a bailar! Ayer tarde que la vi, no se la pude mirar La pulsera que le di, la pulsera que le di a mi negra soledad Ayer tarde que la vi, ayer tarde que la vi, no se la pude mirar Ayer tarde que pasó no se la vi Ay con cuanta devoción yo se la di Y ayer tarde que pasó no se la vi La pulsera era de oro, si la pierden no le lloro Lloraré si ella me quita su querer La pulsera era de oro, si la pierden no le lloro Lloraré si ella me quita su querer Y esto es ¡Velao! ¡Otro sabor! La pulsera que le di, la pulsera que le di a mi negra soledad Ayer tarde que la vi, ayer tarde que la vi, no se la pude mirar La pulsera que le di, la pulsera que le di a mi negra soledad Ayer tarde que la vi, ayer tarde que la vi, no se la pude mirar Ay con cuanta devoción yo se la di Y ayer tarde que pasó no se la vi Ay con cuanta devoción yo se la di Y ayer tarde que pasó no se la vi La pulsera era de oro, si la pierden no le lloro Lloraré si ella me quita su querer La pulsera era de oro, si la pierden no le lloro Lloraré si ella me quita su querer ¡Rico! La pulsera era de oro, si la pierden no le lloro Lloraré si ella me quita su querer La pulsera era de oro, si la pierden no le lloro Lloraré si ella me quita su querer Lloraré si ella me quita su querer